La prensa nació con el encuentro de las dos culturas y está presente en casi todos los países, plasmando en sus páginas a lo largo del tiempo la historia de la humanidad y comunicándola a la gente, por tanto que hoy es el medio de comunicación social más popular en cuanto a información se refiere. En entrevista realizada a profesionales pioneros del periodismo en el Delta, como Pastor Cedeño y Epifanio González Serra, estos manifestaron lo siguiente. Nos encontramos con el reconocido periodista Pastor Cedeño. Lic. Pastor, quisiera que nos haga una breve reseña histórica sobre el periodismo en el estado de Camacuro. ¿Qué nos puede decir? Considera que 50 años atrás, ya el periodismo en el Camacuro estaba conformado. Ya había muchas personas inquietas por la información general del Delta, y de ahí también surgió la propiedad de quien hoy presenta, creo, el profesor José Martínez, que es, como se llama, el rolín de la ciudad. En esas épocas, vieron personas que se fueron descargando de uno de crear periódicos periódicos y otros de ahí haciendo la historia del Delta, que también estaban incluidos en el periodismo regional, pero además se dedicaban específicamente a hacer la biografía del Tamacuro en cuanto, no solamente al aspecto periodístico, sino en el caso de su vida general. Todas las actividades que realizaban, su gente. Pero lo que existía el día antes era telegramos. No existía radio, no existía celulares, radio, sino telegramos. Primero era boca a boca, como se dice, pero posteriormente, que tiene muchos años también que se crearon en esa historia y tenía o tiene todavía un hilo mitálico, bien largo, por cierto, de la torre de acá a la torre de allá. Y con eso se hacía, se mandaban informaciones, telegramos, comunicaciones de todo tipo, y al África, hacia Guayana, hacia Guayana, hacia Caracas, hacia Curiape. Pero para allá no había ese tipo de comunicación, había radio de comunicación de Morse, ¿no? que era la real de la antigua de Bucuña, no había sido. Bueno, esa es más o menos la conceptura, o la capacidad del tipivista, lo único de que es la historia, la historia general, de la violencia. de este periódico de este periódico que está aquí todos los edite nueve ediciones las organizaciones populares los civiles, los marianos, clases media positivos y el cuero en la calle este periódico para que hagan el profundo este periódico fue la primera edición ya se lo voy a decir es este periódico es este periódico que lo hice en esta foto en esta foto se da cuenta que ya es un periódico de carácter político pero que ocurría todo lo relacionado con el aspecto del Tamacuro y nacionalmente también a 16 porque era quincenario 16 al 31 1260 algo que te voy a indicar que desde que se creó el colegio es mejor dicho desde que desde el colegio quedamos nosotros al herido a Monaga porque esto corresponde a Monaga pero aquí aparece aquí en esta hoja bien continuamos en esta conversación amena vamos a conversar con el licenciado el Bifanio González Serra quien tiene una larga trayectoria dentro del campo comunicacional licenciado quisiera que nos haga una yo diría breve reseña histórica de esos tantos años que usted tiene dentro del campo de la comunicación bueno yo quiero decirle a ustedes que son tantos los años que tengo en la comunicación social comenzamos en el año 1964 el CNPSP el Colegio Nacional de Perrinas ¿Por qué no lo más le pide? Sí eso fue muy duro porque allí intentamos unos perrinistas Armando Obrard Felizorio Manrique Miguel Sánchez Castro pastor Cedeño el Hidro Rodríguez y mi razón entonces no teníamos no teníamos qué edad en el aspecto que no había ni prensa ni nada luego se fundó un periódico allí y luego fundamos el diario El Fiel el diario El Fiel fue el primer periódico diario diario todo circulando hasta 1994 y un periódico como el quincenario de pastor Cedeño era quincenal el mensual el guarado el sánchez Castro y el oro de Marrique tenía la corresponsalía del nacional y Miguel Sánchez Castro tenía luego una corresponsalía del universal Armando Obrard del radio continente yo tenía una corresponsalía de de no de rongo y fue que lo fuimos expandiendo dentro del periodismo del TAM esto va para mi gente a paso de vencedores va mi pueblo con su canto a paso de vencedores con su espíritu forjando el hombre nuevo con ideal con su espíritu con su espíritu ¡Gracias!